El ejército egipcio siempre ha estado presente en los momentos políticos clave del país en los que ha jugado un papel determinante. Pero esta vez la situación es potencialmente explosiva, puesto que a pesar de que el islamista Mohammed Mursi ha sido duramente criticado por una parte de la población, fue él quien resultó elegido democráticamente en las urnas hace poco más de un año. La nueva cúpula militar del país, encabezada por Abdel Fatah al-Sisi y favorable a Mursi tras su elección, se muestra ahora como representante del pueblo. Solo la voluntad del pueblo egipcio nos gobierna. Respetamos al pueblo, lo protegemos, siempre de manera objetiva, justa, con honor y sin mentiras. Nunca permitiremos que Egipto entre en el túnel oscuro del conflicto, la lucha interna o la guerra civil. Sus defensores aseguran que no se trata de un golpe militar lo que ha puesto fin a la presidencia de Mursi, sino la voluntad del pueblo. El ejército insiste en que solo está cumpliendo con su obligación. Ha sido una victoria del pueblo egipcio. Estamos en contra de los hermanos musulmanes. El ministro de defensa Abdel Fatah al-Sisi es un héroe para el país. Sin embargo, los seguidores de Mohamed Mursi, líder de los hermanos musulmanes, insisten en que este fue elegido en las urnas democráticamente y hacen un llamamiento a la comunidad internacional. Elegimos la democracia, las elecciones, hemos aprendido mucho de Occidente. El presidente fue elegido libremente. El mundo entero ha sido testigo de lo que ha ocurrido. Todo ha desaparecido. Desde hace varios días, los hermanos musulmanes hacen llamamientos a sus defensores para que se levanten contra el ejército y sus líderes. Estamos preparados para sacrificarnos con el objetivo de defender a nuestro presidente Mohamed Mursi. El ejército ha sido felicitado por la población. Imágenes como estas recuerdan a las de 2011 tras la caída de Hosni Mubarak. Sin embargo, la situación actual es bien diferente ya que en esta ocasión la población se encuentra fuertemente dividida. Muchos analistas se preguntan ahora si el ejército será capaz de guardar el control de la situación en estas condiciones y si conseguirá evitar un baño de sangre en las calles sin recurrir a la represión.